La Semana del Consumo Responsable de Azúcares Ay, no me digas Esto es una campaña que realiza la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, Fagran Y estamos precisamente en línea con la Presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición La nutricionista, Verónica Rizopatrón Verónica, gracias por atendernos Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte, gracias ¿Primera vez, primer año con esta campaña o se viene reiterando? Primer año con esta campaña y la verdad que con bastante repercusión Se ve que nosotros no somos únicamente los preocupados La gente también está preocupada, por suerte nos están llamando mucho los medios Te cuento un poquito Contame, contanos El tema es el siguiente, nosotros venimos viendo hace tiempo No solamente nosotros, sino las estadísticas nos vienen diciendo Que la población tiene cada vez mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad El tema es que esto no está solamente en la población adulta Esto se venía dando ya hace años Sino era que también se involucran poquito a poquito los niños y los adolescentes Estamos hablando de una población adulta con casi 60% de sobrepeso y obesidad Esto es un montón Pero una población infantil con casi un 30% de exceso de peso Esto es bastante nuevo en el mundo Y particularmente en la Argentina lo que nos está pasando Es que somos el primer consumidor de bebidas azucaradas, de gaseosas en el mundo Que uno pensaba, Estados Unidos, y mirá lo que nos pasa a nosotros los argentinos con las gaseosas Y estamos entre los 5 primeros consumidores de azúcar en el mundo Otra vez, para impactante ¿Primer consumidor per cápita de bebidas azucaradas del mundo? Sí, en este momento hay un estudio internacional Que habla de 130 litros por año por persona Claramente esto es en promedio Hay personas que no consumen Hay personas que claramente consumen menos Y particularmente los chicos y los adolescentes consumen más Por eso esto es un promedio Hay otro estudio que habla que los adolescentes consumen La mitad de los adolescentes consumen dos o más bebidas azucaradas por día Eso es muchísimo Cuando te referís a bebidas azucaradas están las colas y qué otras bebidas Los jugos No solamente las colas Hablemos de gaseosas porque las otras son colas Pero también están los jugos en polvo Que también tienen bastante cantidad de azúcar Y algo que no se habla tanto Son el tema de las bebidas deportivas Las bebidas energizantes Que todo el mundo las considera buenas Con otros objetivos Muchos en adolescentes Muchos en fiestas Muchos en gimnasios Y resulta que tienen alta cantidad de azúcar ¿A cuál estás refiriendo? ¿Al Gatorade, por ejemplo? ¿O a lo que se utiliza, sobre todo en los adolescentes, para mezclarlo con alcohol? ¿El Speed, por ejemplo? A más cosas, pero sobre todo lo que se utiliza en los adolescentes para mezclar con alcohol Ahí tenés mucha cantidad de azúcar ¿Las isotónicas? No ¿Las isotónicas también o menos? Discúlpame, ¿Las? ¿Las isotónicas? Un poquito menos Un poquito menos Tienen, pero menos Al respecto Lo que te puedo contar además Que el tema es con estas bebidas en general Es que uno quizás claramente, la población en general Lo que ve en el rótulo, en la etiqueta Y puede referenciar bien es cuando dice azúcar Pero si vos, por ejemplo, ves J-A-M-S O jarabe de maíz de alta fructosa Vos no sabés que eso es un azúcar Quizás pensás que eso es maíz Un derivado de maíz Pero en realidad eso también es un azúcar Que tiene la misma cantidad de calorías Que el azúcar común que es la sacarosa Y esto en realidad La población no lo conoce Entonces nosotros lo que queremos es hacer Como esta campaña No para prohibir nada La idea nuestra nunca es prohibir Sino esto hace Cuando ustedes me presentaron Hablaban de responsabilidad Uno tiene responsabilidad claramente Cuando conoce Y cuando sabe que esto es un problema Entonces me parece que este es el sentido de la campaña Verónica ¿Qué hay con la stevia o el stevia? El stevia es un endulzante no calórico No tiene calorías Y es el único endulzante no calórico natural Así que en realidad estaría recomendado Eso sería un reemplazo de los azúcares El tema es que Cuando vos me preguntas eso Calculo yo que estás pensando más que nada En cómo reemplazar el azúcar de mesa En infusiones o en el desayuno Que eso está muy bien Pero el tema de los azúcares Es que muchas veces está presente En muchos otros alimentos industrializados Donde en realidad no hay edulcorante ¿Entendés? Entonces uno tiene que empezar a pensar Donde está el azúcar Más allá del azúcar Que uno le pone a cada una de las infusiones O más que nada bebidas Estoy viendo acá el folleto que ustedes difundieron Para esta semana Dice la OMS La Organización Mundial de la Salud Recomienda consumir No más de 50 gramos de azúcares libres Por día ¿Eso equivale a qué? Eso equivale Cuando hablamos de azúcares libres Está siempre hablando del azúcar agregada No el azúcar natural O sea, primero para conceptualizar lo que es un azúcar libre 50 gramos de azúcar Nosotros hicimos la conversión A cucharaditas tamaño T al ras Y eso nos da que como máximo en el día Podríamos consumir de vuelta En promedio Yo estoy hablando ahí de un adulto Que tiene más o menos 2000 kilocalorías De recomendación de calorías Son 12 cucharaditas como máximo A un montón La Organización Mundial de la Salud Claro Se está consumiendo 35 3 veces Ah, un montón Todo un montón Lo que se puede y lo que se está consumiendo No, pero lo que se puede 12 cucharaditas equivale a Es bastante Sí 50 gramos 50 gramos 50 gramos Y en vasos de Coca-Cola Y en vasos de Coca-Cola Vos tenés en un vaso Yo trato de no hablar de marca Pero no le importa En un vaso vos tenés 5 cucharaditas 5 y media en realidad Pero bueno Dos vasos de cola Te consumiste la dosis Pero Verónica Yo me quedé pensando en los jugos Que yo tomo todo el día jugos Pero los jugos Los light Aún también están presidos No, no, no Nosotros estamos hablando en general Las gaseosas dietéticas Ojo con alguna Hay alguna Hay cosas que son light Y que quizás tienen un porcentaje pequeño Sí, jugos en polvo light En realidad los jugos en polvo light Hay muchos Habría que hablar de marca Que no es la idea Claro Hay muchos que no tienen No No te voy a decir marca No Hay muchos que no tienen directamente ¿Y el agua saborizada? El agua saborizada Hay, ojo con eso Las aguas saborizadas La gente piensa que no tienen azúcar Y hay aguas saborizadas que tienen azúcar Y son las más ricas seguramente A favor en los ingredientes Verónica ¿La fundación se crea cuándo? ¿La fundación o la federación? La federación, perdón La federación de graduados de nutrición Tiene 43 años Somos viejitos ya Y campañas Esta es la primera Dijiste Para incentivar el consumo responsable de azúcar ¿Qué otras habitualmente hacen? Mira Nosotros trabajamos mucho Sobre la alimentación del escolar Hace varios años Hicimos como una reunión nacional Estamos difundiendo un documento Relacionando un tema con el otro Nos parece Porque de vuelta Volviendo a los chicos Nos parece que el ámbito escolar Tiene que ser un ámbito En donde hay que trabajar mucho Sobre el consumo responsable Y acá meto Saco un poco la responsabilidad individual Porque yo hablé con Lo que tenemos que cuidar nosotros Como consumidores Que obviamente uno tiene que cuidar Pero además es lo que tiene que cuidar La escuela La empresa El Estado Haciendo leyes que regulen esto Porque hay cosas que quizás No están a nuestro alcance Por ejemplo Hoy en día Los chicos están invadidos de publicidad De alimentos poco saludables Invadidos de superhéroes Que les dicen Comer energías Comer tal cosa Y le están vendiendo Azúcar puro ¿Sí? Entonces esto nos parece Que ya Obviamente no es responsabilidad De los consumidores Es responsabilidad Del Estado Que tiene que regular Y tiene que aprobar leyes Que de alguna manera Regulen la publicidad Más que nada Dirigir a los niños Eso nos parece Que también hay que decirlo Así que por eso Alimentación escolar En conjunto Que los kioscos No vendan solamente Alimentos poco saludables Como muchas veces Se ve en los kioscos escolares Te hablo ¿Eso no está reglamentado? Es horrible ¿Eso no está reglamentado? Verónica Esto Lo último que te dije Sí Los kioscos Que en los kioscos escolares Hay algunas leyes Provinciales Hubo en algún momento Una ley nacional Un proyecto de ley nacional Que alcanzó media sanción Pero después cayó Así que no hay una ley nacional Hay algunas leyes provinciales En algunas provincias Que sí están aprobadas Y reglamentadas En Ciudad de Buenos Aires Por ejemplo Sí la tenés Pero esto no es A nivel nacional Y hay muchas provincias Que están desprotegidas Y más allá de los kioscos Es lo que te digo De regulación de publicidad O sea hay muchas cosas Para trabajar Desde muchos O sea me parece que Cada uno tiene su responsabilidad Por eso me parece Que la palabra responsabilidad Acá es clave Porque cada uno Tiene que tomar Su responsabilidad en esto Dijiste al comienzo Que un 60% De la población adulta Tiene sobrepeso Y un 30% De la infantil ¿Recuerda bien? Sobrepeso Y obesidad Sobrepeso Solo es 40% De la adulta Y 20% obesidad Es un montón ¿Qué es sobrepeso? Si vos hacés El índice de masa corporal Que es un índice Que te relaciona Tu peso Con tu altura Tenés O sea lo normal Es entre 20 y 25 Si vos estás Entre 25 y 30 Tenés sobrepeso Y la obesidad Es cuando superás el 30 O sea sos Todavía Tenés todavía Más peso excesivo ¿Eso era altura Por 2? El peso Sobre talla Al cuadrado Es fácil de hacer Peso sobre altura Al cuadrado Si Peso sobre altura Al cuadrado Y eso te da Un Si es más de 25 Estás en problemas Y más de 30 Estás en serios problemas Estás en serios problemas Para la salud Porque primero empieza El sobrepeso estético Pero después Empiezan los Serios riesgos Para la salud Colesterol Diabetes Colesterol Diabetes Y de vuelta Parece que siempre Vuelvo a los niños Pero antes Uno veía Colesterol Hipertensión arterial Diabetes En adultos Hoy en día Claramente Se ven adultos Pero vos tenés Un 7% De chicos De primer grado Te hablo de nenes De 5 o 6 años Que tienen hipertensión arterial Esto es nuevo Esto antes No lo veíamos Nosotros cuando éramos chicos No Era impensable Que un compañero tuyo Tuviera Hipertensión Diabetes tipo 2 La diabetes tipo 2 Era la diabetes Del adulto Y la diabetes tipo 1 Era la diabetes infantil Hoy en día Hay muchos niños Que tienen diabetes tipo 2 ¿Por qué? Porque tienen sobrepeso Y obesidad Y eso genera Como un montón De consecuencias Mediano y largo plazo Quiero creer Que vos estás Debajo de 25 ¿No? Sí ¿Yo? Sí Sí, estoy debajo De 25 Hay que dar el ejemplo Yo soy responsablemente Hay que dar el ejemplo Verónica Bueno, cualquier consulta Tiene una página De la Federación www.fagran.org.ar Sino nuestro Facebook Federación Argentina Agroados en Nutrición Y ahora hemos abierto Un Facebook Particularmente Para esta campaña Que se llama Consumo responsable De azúcares Así que en todos Esos lugares Pueden encontrar información Y nos pueden escribir Cuando quieran Te iba a saludar Con un beso dulce Pero me parece Lo corresponde No Un caramelo ácido Ese también Tiene azúcares Todos Gracias por atendernos Gracias a ustedes Verónica Rizzo Patrón Presidenta de la Federación Argentina De graduados de Nutrición De la Federación Argentina